Pero bueno, acá tenemos otra parejita, Antonio Pavón y Joy Sánchez. Yo hasta ahora estoy esperando mi invitación a la boda. Porque ya también van dos pedidas ya. Dos pedidas. Dos pedidas, Joy. ¿Qué es esto? Dos pedidas. Madre mía, primero tenemos que tener la fecha para el matrimonio y ya después te llega la invitación. Le he pedido matrimonio dos veces, a la tercera va la vencida. Es que ya le he dicho, ya mira, ya va a caducar, va a caducar, así que ponte las pilas. Lógico, los anillos de compromiso deberían de tener una fecha de caducidad. Un año como máximo, ¿no? ¿Al año ya? Lógico, un año como máximo. ¿Para qué se va a esperar más? A mí me dieron el anillo y dentro del año. Hijito, ponte las pilas, ponte las pilas. Madre mía, que pasa es que yo quiero tener un matrimonio como el vuestro, pero para eso hay que... Uf, ese matrimonio. Pero ahora tienes dos Lima 12, tienes allá en Fuengirola. O sea, debes estar aquí en una buena caja. Además, puedes decirle al novio de la Shei Shei que te... Que colabore, que colabore, que colabore. A Sir Winston, Sir Winston, por favor, ponla un poquito para nosotros. Todo queda en familia, todo queda en familia. Oye, sí, los veo bien unidos ahora, ¿no? Pensar que un poco más nos agarrábamos todos de los pelos. Dios, la familia se desunió, acá no había nada. Pero bueno, los tiempos de calma y creo que el niño ha sido fundamental. El amor por él, que creo que es lo que hay que hacer. Todos los adultos tenemos que ceder si tenemos que hacer feliz a un niño. Pero antes de seguir con la entrevista, veamos una nota sobre esta parejita que se las trae. Antonio, Antonio, ya cumpliste 40, ¿no? 40. ¿Cómo soy yo? Yo le digo mi tío 40. Soy su sugar, su sugar. Yo es mi sugar, yo es mi sugar. Oye, pero de enamorados tienen, ¿cuánto? Enamorados legal, ¿ah? No se cuentan los amigos con derechos. Yo he estado enamorado siempre, ¿sabes que yo soy muy enamoradista? Sí, eso es cierto. Por eso, qué bueno que ahora te hayas estancado ahí y habías dicho ya adiós. Me costaba aceptar que estaba enamorado. Eso sí es verdad. Ah, sí, ¿no? Nosotros nos conocimos hace unos 7 años aproximadamente. Éramos amigos, salíamos juntos entre amigos. Y poco a poco yo... Pero tú eras una bala perdida, ¿no? Uy, bien. Es que tú me descubriste aquí, Madri. Si hablamos, no terminamos, ¿ah? Aquí me descubriste, Madri. Aquí fue en este mismo 7. Si hablamos, no terminamos. Fue donde empezó... Sí, es cierto. Es cierto, así fue. Sí. Porque Alfredo, que es amigo de tu familia, amigo tuyo, me decía que va a venir un sobrino mío de España y que mételo y que esto, cuando viniste, era encantador. Pero decía, pero ¿cómo lo voy a meter? ¿Qué sabe hacer? Sabe cantar y conquistar y conquistar mujeres. Fuimos a la casa de Magali, recuerda la casa de Magali. Te metí a la casa de Magali. Con Mauricio Díaz Canseco, la Tigresa del Oriente, Manolo Roja. Y aquella casa fue lo máximo. Sí, y de ahí te fuiste a combate. Y a empezar el combate. Sí, sí, sí. Pero ahora, qué bien, se llevan. Y ustedes cuatro son así y separables. Somos los pinkies, somos los pinkies. Son pinkies, un poco más se van a prestar la ropa. Pues sí, también, muchas veces. Oye, Chey, que no sé qué. Yo, ya, venga, toma, toma, ponte ya, venga, vámonos. Y con Sir Wiston también, es mi carnal. Es su carnalito, carnalito. Y ahí estamos. Porque hace poco, ¿cuánto han estado a ustedes en Cancún con ellos? Fuimos a Cancún a visitarlos antes de viajar a Tila de la Edil. Pues estuvimos allí, Sheila, con Luis. ¿Y se quedan en la casa de él? Estuvimos en Guadalajara, en su casa. Y en esta ocasión fuimos a Cancún. Y estuvimos juntos, en la playa, en la piscina. Sí, ahí lo vimos todos juntos. Incluso, Sir Wiston está en el agua. ¡Ah, sí! Todos hicimos el recorrido de Escareto. Sí, genial. Tú conoces a Sir Wiston y la verdad que es un tío que yo le tengo bastante aprecio. Es súper divertido. Y con Sheila también se les ve muy bien. Y con Antonito. Entonces, pues, hemos hecho, gracias a Dios, es una reunión ideal. Y cuando es a Europa, igual Sheila va a verlos a ustedes. Sí, claro. Sí, sí, sí. Se queda en casa con Antonito y todo. Cuando Antonito viene a... Ay, me encanta que sean tan modernos y que puedan, por el niño, llevarse también. Porque si alguna vez tú quisiste esa mujer, de hecho, que algo de cariño tienes que conservar por esa persona. Yo veo a Antonito mirando a su mamá, yo me derrito porque a ese niño se le ve que está enamorado de su mamá, lógicamente, y la mamá del niño. Y yo creo que eso lo deberían entender todos los papás que se separan. Porque ustedes tuvieron una época bien ruda, bien dura también, en la que los terceros que nos involucramos salimos todos perdiendo, porque al final ellos se amistaron. Era insufrible, la verdad que una situación así era insostenible, pero ya hoy en día, gracias a Dios, tenemos muy buen contacto. ¿Y tú crees que mucho tenga que ver las parejas que han acompañado a Sheila? Sí, bueno, yo gracias a Dios, cuando conocí a Joy, me aterrizó bastante, ¿no? Hasta ahora te estoy aterrizado ahí. Déjalo ahí, ponle el taco así. Y Luis con Sheila igual. Entonces, ahí esa armonía, y yo le dije, Sheila, en España tienes tu casa, tienes tu familia, ven siempre que quieras. Entonces, Sheila viene a casa, y está con Antonito, y yo y Sheila se llevan súper bien, y tenemos buena armonía, gracias a Dios. Las parejas tienen mucho que ver. Sí, sí. Imagina que estuviese Joy y dices, oye, pues tú no te juntes con esa, o no hables con esa, y existe el conflicto. Al final, ellos van a ser una familia toda la vida, porque los va a unir Antonito siempre. Entonces, ¿para qué vamos a ponernos de una manera egoísta? Decirle, no, que no sé qué, lo mejor de todo es la unión, que estemos todos juntos, que Antonito vea que es su mamá, papá, los novios. No, además que tú tienes una paciencia con los niños extraordinaria, yo lo he visto en España cuando los he visitado. Pero, ¿cómo una trujillana joven se atreve a cruzar el charco y por amor irse a vivir con un chico que no había sido precisamente un muchacho más tranquilo del mundo, no? Mi mamá me decía, hijita, pero ese chico, tú sabes, se sale en la televisión. Y yo le digo, mamá, no, es bueno, es que es bien bueno. La única que pensaba que era bueno era ella. Mamá, le digo, es bien bueno, sí, pero es bueno, le decía, lo importante es que es bueno. En el fondo, en el fondo. Bien adentro. Y ahora, ¿cómo te llevas tu suegra? ¿Qué dice tu mamá? Pues hemos estado estos días con ella aquí en Lima. Pues mi mamá ha estado aquí unos días, sí, bien, súper bien. Mi mamá siempre dice, si yo te veo feliz y te veo bien, yo voy a estar contenta y voy a estar feliz. Y ella me ve feliz, me ve súper enamorada y me ve muy bien. Gracias a ella. Yo sé que te estás portando bien. Sí. Lo intento, ¿eh? Uy, hay veces que me acuerdo y digo, uy, pero no, no. Y me dice, lo que yo he sido. Sí, lo sabemos, no tienes que decirlo. Hay imágenes, ¿sabes más? No saque el archivo, por favor, Patrick, no saque el archivo, que el archivo de Baja. No, no, aparte, yo a Antonio lo conozco en todas sus facetas. O sea, antes de ser novio hemos sido amigos. Hemos sido muy... Pero amigos con derechos, ¿no? Ah, bueno, por ahí, ahí, de vez en cuando, de vez en cuando. Ah, sí, ya, ya, ya. Hemos sido muy buenos amigos y entonces... Tú sabías todo. Claro. Sabías lo que hacía, con quién terminaba en la noche, con quién chapado. Todo, 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 absolutamente todo. Y él me dice, es que él lo puede decir, ¿verdad? Antonio, ¿qué haces con esa forajit? Y digo, no, 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 Antonio. Y digo, por favor, no somos amigos. No, yo disfruté mi soltería al máximo. Bastante, sí, lo sabemos. Lo sabemos. No tiene que decirlo. Nos consta, tranquilo. Y ahora estoy disfrutando. Y ahora, ¿qué hacen en Filadelfia? O sea, yo lo sé, pero cuéntale un poco al público cómo va lo de Antoñito. ¿Por qué tienen ustedes que estar ahora en Filadelfia? Antoñito, bueno, como bien saben, desde que nació, pues siempre hemos ido a Filadelfia para su tratamiento de la especialidad que él tiene y están los mejores especialistas en el mundo. Y bueno, cada año siempre hacemos la visita. Estos años hemos tenido una interrupción por el tema de la pandemia. Claro. Y ahora hemos empezado otra vez. Antoñito, que es un niño que está rodeado de amor, que es súper consciente de todo. Además, lo veo crecer súper normal. Y él es intelectualmente un niño de su edad, desarrollado. Incluso en algunas ocasiones parece que es más maduro. Parece que es mayor. Es un niño muy maduro que su papá y su mamá. Es un niño muy maduro. La forma de hablar, de expresarse, hasta sus profesores nos lo dicen. Es un niño muy maduro. Bueno, Joy y Antoñito tienen una relación maravillosa. Joy además que es psicóloga y tiene una relación, se llevan como, no sé, como una pareja, pero se entienden a la perfección. Antoñito es un niño muy maduro. Pero lo van a operar, ¿él necesita alguna serie de operaciones todavía? Sí, se opera ahora a final de este mes. Vamos a estar ahí en Filadelfia hasta mediados de enero. Y bueno, los médicos, que son como ángeles caídos del cielo, nos dan muy buenas noticias siempre. A pesar de lo duro que es una operación para un hijo, sabemos que hay un progreso después de cada operación. ¿Y Sheila va a visitar a su hijo ahora? Nosotros siempre vamos a visitar a Sheila México o Sheila siempre viene a visitarnos a... ¿Y a Filadelfia? A Filadelfia tiene que estar solucionando el tema de su visado. Pero bueno, por eso siempre nosotros vamos a México o ella viene a España y hacemos todo lo posible porque las relaciones, las distancias serán siempre cortas. Y Joy, ¿tú para ir ahora, aparte de Lima 12, de estos dos emprendimientos que tú tienes, que te va muy bien, estos restaurantes, aparte, y tú te dedicas en cuerpo y alma a Antoñito allá en España? Bueno, los dos, los dos estamos con Antoñito al 100%, ¿no? ¿Y no has pensado ejercer la carrera de psicología allá? Yo lo digo, de hecho. Pues sí, 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 yo muchas veces lo hemos hablado porque a mí me encantan los niños, tengo una paciencia con los niños. ¿Vos no pones un nido o algo así? Una guardería, sí. A mí me encanta, la verdad que me encanta. Lo he pensado, sí, sería cuestión de ver papeles y documentos ahí en España que tengo que convalidar, quizás cursos, unas cosas de esas, ¿no? Pero yo tengo adoración por los niños y con Antoñito me llevo súper bien. Tenemos una comunicación increíble. Cada vez que yo quizás nos ponemos a hacer las tareas, nos ponemos a, no sé, a hacer cosas en casa, él conmigo como que siempre me hace caso y me dice, vale, prima, Joy, ok. ¿Por qué él te dice prima, Joy? Porque no te dice Joy, le dice prima, Joy. Es como que cuando yo se la presenté a Antoñito. Ah, yo era que mentirosito. Tú le dijiste, te presento a una prima. A mi prima, exactamente. Le dice, te presento a la prima, Joy. Y yo, hola, Antoñito, soy la prima, Joy. Y hasta el día de hoy me dice, prima, Joy, ¿puedo esto? Hasta el día de hoy. Y la gente lo escucha. Cuando se despierta en la madrugada, en alguna ocasión, prima, Joy, y le sigue llamando prima, Joy. Y bueno, Joy tiene un papel muy importante en los dos limas, porque las dos mujeres de mi vida son Alicia y Joy. Ahí están, Alicia, Javi, mi hermano Alfonso y Joy también, por supuesto. Hemos hecho todo un equipo. Porque es un negocio familiar. Sí, estamos ahí todos al pie del cañón. Y te va muy bien, nos consta. Claro, gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos trabajando ahí y estamos muy contentos. Ya la televisión, ya tú cerraste ese capítulo. Sí, bueno, pero me parece algo que como divertido. Allí en España he participado en algún programa con una megaproducción que es Supervivientes, en Telecinco o en Sálvame en alguna ocasión. Es un ingreso extra. Ah, sí, ahí sí. Se paga bien, se paga bien. Un liderito nunca es tan mala. Exacto. No es como acá, que no se paga nada. Pero mi pie a tierra o mi realidad, o nuestra realidad, es en Lima, o los dos limas. Los restaurantes. Los restaurantes, exactamente. Y si tengo que ir a televisión a participar en alguna ocasión, pues voy. Como un extra, ¿no? Así es. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ti. Que les vaya muy bien, que la operación salga un éxito. Muchísimas gracias. Esa operación de Filadelfia. Cuando tengamos fecha... Y fecha de matrimonio. Mandaremos la invitación con tiempo. Porque ya, pues, ¿no? ¿Cuántos años ya en total? De novia, ¿cuántos años tienes? Ya, de novia, me pidió el 2020, el 20 de agosto. Ya dos años. ¿A dos años? ¿La segunda vez? Es que estaba la pandemia, Marina. La primera vez. La segunda vez. Con ese pretexto de la pandemia. Ya, yo creo retrasado la moda. Sí, 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 ya, hijita, ¿cuántas las pilas, ah? Si Dios quiere, pronto. Gracias a Dios y gracias. Muchísimas gracias, Magali. Muchas gracias. Nos estamos viendo por algún lugar del mundo. Sí.